Tenemos que deploran las condiciones de la calle principal de la locación turística Punta Rusia, que cuando llueve es un tremendo caos. Es totalmente intransitable. Se encuentra la vía principal de la comunidad de Punta Rusia, ubicada en la parte oeste de la provincia de Puerto Plata, que es una playa bellísima, donde hay diversos colores en el agua. Es bajita, hay temperaturas calientes, hay temperaturas frías. Es muy hermosa, hay que ir. Los lugareños de esa comarca denuncian que es vergonzosa las condiciones de todas las calles de esa pujante localidad perteneciente al distrito municipal de Esteroondo, en el municipio Villa Isabela. Da pena ver cómo se pone la calle principal de Punta Rusia cuando llueve. Las autoridades deberían hacer algo para solucionar este problema, sostuvo el ciudadano Juan González. El joven argenis Trinidad, al advertir sobre el abandono que representan las calles de Punta Rusia, dijo que la polvareda es insoportable y cuando llueve se crea un lodazal que dificulta el tránsito de vehículos y motocicletas. Asimismo, los turoperadores y taxistas critican que Punta Rusia es uno de los lugares de la provincia de Puerto Plata que a diario recibe miles de turistas extranjeros y criollos en su paradisíaca playa. Irónicamente, sus calles se encuentran en un estado deplorable. Sin llover o no, la calle del camino a Punta Rusia es fatal porque uno va en su vehículo y termina como bailando literalmente por todos los hoyos, por la mal condición que está en la calle. Imagínate que se suma la lluvia. Entonces, es un total desastre. El asunto es que Puerto Plata no tiene doliente, tiene una diputada y unos senadores o viceversa, en fin. Que no le importa su provincia, no le importa su provincia. La senadora Abunigar de esa provincia lo que anda haciendo son estupideces. Cuando unos meses atrás quería otorgarle al atronauta ruso la llave o nombrarlo embajador, que si yo qué, de República Dominicana, cuando ella lo que debe estar atendiendo es eso. Las problemáticas de su provincia. Sí, de su sector. Entonces dice, ah, que el gobierno, ah, que Punta Cana, ah, que nadie mira para acá. Pero si los líderes políticos de la provincia de Puerto Plata tampoco le interesa que se hagan las cosas bien para que su provincia y los turistas que van a ella se sientan bien, señor, entonces, ¿a quién vamos a aclamar? Dicho sea paso, Euris, esas personas, esas autoridades, esos políticos, son electos por las promesas que hacen en campaña de que vamos a arreglar las calles, de que vamos a arreglar esto, y al final se vuelven nada. No hacen nada.